Hoy vamos a aprender la diferencia entre tú y tú o mí y mí. Suenan igual pero no se escriben igual y no significan lo mismo. Mi nombre es Laura y esto es español en tres minutos, creo. A lo mejor son más o menos. Tú con tilde es un pronombre personal y tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Os pongo un ejemplo. Tú tienes perro, ¿no? Tú. Ese tú es un pronombre personal. Estamos hablando de tú. Ese tú con tilde significa you. Sin embargo, un ejemplo de tú sin tilde sería tu perro es un poco tonto, ¿no? Tu perro, no tú. Tu perro. Your, not you. Your dog. Your dog's a bit dumb, ¿no? Si lo pusiéramos en una tabla tendríamos pronombre personal por un lado y adjetivo posesivo por otro. Tú con tilde es un pronombre personal. You. Tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Your. Es importante saber usarlos bien porque significan cosas diferentes. Incluso a mí, que soy nativa, me cuesta a veces diferenciarlos. Y también me cuesta diferenciar entre mí y mí. Con estas dos palabras pasa lo mismo. Mi con tilde es un pronombre personal y mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Una vez más os pongo un ejemplo. Mi con tilde. A mí no me hables así, ¿eh? A mí. Don't talk to me like that. Mi. Mi. Sin embargo, mi sin tilde sería mi hermano es un poco tonto. Mi hermano. My. My brother should be dumb. Una vez más si lo pusiéramos en una tabla. Mi con tilde iría debajo de pronombre personal y mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Una revisión así rápida. Tú con tilde. You. Tú sin tilde you're. Me con tilde me. Don't talk to me like that. Y me sin tilde my. Ahí están. Espero que os haya servido este video para algo y ahora sepáis diferenciar entre estas palabras que son un poco... un poco tricky. Así que nada. Nos vemos la semana que viene. Chao.